Desde todos los rincones del departamento llegaron cargados de expectativas los 292 jóvenes que alcanzaron la beca otorgada por el programa Talento Magdalena para cumplir con el proceso de orientación, admisión y selección del primer periodo académico del 2024. La verdad me parece una oportunidad muy buena. De esta manera se pueden conseguir a los jóvenes más talentosos de todo el departamento que tal vez algunos no hubieran tenido en otro caso la oportunidad de venir a estudiar aquí. Muy bueno porque ayuda a estudiar a aquellas personas que tal vez no tengan oportunidades. La universidad me pareció y toda esta orientación me pareció excelente, una gran experiencia que estoy comenzando a vivir, pues me encantó todo lo que está dando la universidad. Al ser médico en un futuro me gustaría trabajar mucho por el municipio porque pues el Magdalena tiene bastantes carencias en bastantes pueblos. Este proceso ha incluido la aplicación de los talleres de orientación vocacional y profesional con el grupo de psicólogos en el que se trabaja en las habilidades, el reconocimiento y la gestión de emociones. Son estudiantes o jóvenes que aspiran a entrar a la Universidad del Magdalena, hacer realidad su proyecto de vida, a decirle sí a la educación superior, a ayudarnos a romper esas brechas de inequidad gracias a una estrategia como Talento Magdalena. Los aspirantes también participaron de la Feria Universitaria, un espacio en el que los decanos de las seis facultades promocionan sus programas y los jóvenes tengan claridad sobre lo que desean cursar. Es muy importante tener profesionales de la salud en cada uno de los municipios de nuestro departamento, dado que se está trabajando en fortalecer el trabajo comunitario o el abordaje de la persona, la familia y la comunidad desde los territorios. El departamento Magdalena es un departamento rico en ecosistemas, en diferentes tipos de ambientes estratégicos que son importantes para conservar la biodiversidad. Desde el 20 hasta el 27 de enero se desarrollarán las pruebas psicométricas y entrevistas, escenarios en los que realizan la preescogencia del programa y finalmente se procederá a la publicación de resultados. Aún más incluyente e innovador.